¡Wow! ¿Qué es lo que es mi gente? El mono comenta. Estamos por aquí dándole la noticia más citaria del momento. ¡Uh! ¡Uh! Oye, ¿qué es lo que es? Santiago Matías, denaste el Garden, el teatro. Pero tú sabes que eso lo llenaste gracias a todos los artistas que estaban ahí, manito. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Eso lo puedo llenar hasta yo. Cualquier persona lo puede llenar así. ¿Me entiendes? DJ Adonis también, usted es un falso. Usted llena estadios, pero ¿sabe cómo? Utilizándolo a Tita. ¿Usted le llega? Eso lo hace cualquiera. ¿Sabe dónde yo voy a decir? Tú eres duro. Cuando tú llenas un estadio, tú solo. ¿Me entiendes? De tu programa. No tú llenando un estadio, invitando a 300.000 altitas, mi hermano. Así lo llena cualquiera. Yo puedo coger un préstamo mañana y llenarlo. ¿Sabe? Yo lo puedo hacer. Y está bien. Es un logro muy bonito. Lo único que yo veo bonito ahí es, ¿sabe qué? Que se unieron todos los dominicanos. Todos. Eso fue un funte de dominicanos y de todos los latinos. ¿Me entiendes? Eso fue un funte, manito. Eso se vio lindo. Pero que tú llenas de la boca de que llene el garden. ¿Ya lo llené? No. Lo llenó el alfa, lo llenó el cárcel, lo llenan toda esa gente. Si hubiera ido el cárcel solo, lo llena. Si va el alfa solo, lo llena. ¿Me entiendes? Hay muchos altitas que tú invítate ahí, que lo hubieran llenado el garden ellos solos. ¿Me entiendes? Entonces, tú no te puedes traer hoy de que fuiste tú que llenaste el garden, mi hermano. Sabiendo que eso para ti es demasiado grande, mi hermano, para tú venir a hacer de que a los focus radio en el garden. ¿Me entiendes? Tú tenías que decir el festival de Alofocer. ¿Me entiendes? El festival de Santiago Matías Alofocer. Porque eso fue un festival, ¿sabes? Un festival. Y cuando usted vaya a dar agradecimiento, usted le va a dar agradecimiento de corazón, que eso no lo hizo. Usted eso no lo llenó a usted. ¿Me entiendes? Entonces, usted tiene que decir, yo sí, fui el productor, yo fui, ¿sabes? La cabeza, la idea. Pero quienes lo llenaron fueron lo altita. Ahora, cuando tú hagas un contenido tuyo en el garden, ¿sabes? Y lo llene, sea el pequeño, el grande, cual sea. Ahí uno dice, wey, el loco lo llenó. ¿Me entiendes? Lo llenó él. No lo llenó el alfa, ni el cáncer, ni nada de esa gente. Eso es normal. Así que ya ustedes saben, mi gente. El mono comenta de este lado. ¡Po!